Los terrenos asignados a Pro Inversión, ubicados en Coscomba, preocupan al Estado. Esto tras detectarse invasiones en dichos espacios. Saben que la tercera etapa de Chavimochic se está construyendo con un préstamo de la CAB. Entonces cuando se analiza la factibilidad del proyecto, dice a ver, yo Estado, ¿cómo voy a garantizar este préstamo ante la CAB? Entonces ellos vienen y miran y había 26 mil hectáreas por vender. Kenyeredia, gerente general del proyecto especial Chavimochic, resaltó la importancia de dar resguardo a las propiedades en mención, ya que significan una gran inversión para la tercera etapa del proyecto. Lo que sí nos ha encargado el gobernador es buscar espacios para construir ciudades, no para construir casas, sino construir ciudades donde la población, estos trabajadores ya no solamente vayan y encuentren los servicios básicos, sino también encuentren un hospital, encuentren una posta, porque imagínate, dos de la mañana, una persona tiene una dolencia en salud, no se va a estar alternando a Chivota. Según indicó el gerente de Chavimochic, la paralización del mismo traería consigo una fuerte pérdida económica a la región.